El Partido de Escobar El Partido de Escobar Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue para demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién te darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién te darás todo lo que no me diste a mí? Te vi muy nervioso Y si no es nervios, una gran timidez Creo que igual en la academia Si pasás a las finales Y a esa instancia Te van a ayudar a soltarte Los coaches no solamente de canto Sino interpretación y teatro Tenés que relajarte un poquito más Cuando sonreías en algún momento Se iluminaba la cara Y ahí es cuando le entras al público también Tenés que saber vender lo que estás cantando La voz, bárbara Muy bien Señorita Belén Francese Sí, tenés linda voz Y es verdad eso Para mí Yo que vos te doy un mínimo consejito ¿Podrías tomar una copita de algo antes de salir Para desinhibirte un poco? Vivo ¿Por qué no? ¿Es válido o no, chico? Y también podrías pararte desnudo Ajá, ajá, bueno Sí, es liberador Sí Porque él tiene que vencer Vos tenés que interpretar Y sacarte toda esa timidez Sí, desnudo frente al espejo Antes de salir en el camarín Y reírte tipo descontrolada Ajá, 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 ajá ¿En el champagne no hacés esas cosas? No voy a decir mis tips secretos antes de salir Pero bueno Mira Claro Pero en champagne pasan cosas Pansan cosas en el camarín